Más donde caiga uno de esos cocos en el parabrisas Adiós parabrisas ¿Qué tal mi gente? Hoy andamos aquí en Punta de Mita En la Riviera Nayarita Fue uno de los lugares nacionalmente reconocidos para practicar el surf Hay muchos surfistas aquí Vamos a caminar hacia el faro que se ve allá Y aquí salen muchas lanchas también que van para las Islas Marietas ¡Nos! ¡Nos! Ahí se ven pues estas lanchitas Que van hacia las Islas Marietas Y hay unas que tienen cañas de pescar Me imagino que deben de dar algún tour de pesca Ahí está una pantera Es un jaguar No, es un gato Y pues esto es lo desagradable De Estos Lugares O más bien de las personas que visitan estos lugares Que vienen a dejar su basura A ver cómo se ve el paisaje desde aquí A ver cómo se ve el paisaje desde aquí Está sonando el teléfono Pensé que eran mis clientes Pero no Y bueno Ya se desvió la llamada A la oficina Vamos a ver si nos podemos trepar Listo Vamos aprovechando Ahí dice que se busca Por si la conocen O la han visto Y allá de qué lado se ven los surfistas Vean nada más Qué bonito Es como un muellecito Muelle natural de puras rocas Ahí anda una persona pescando Y de aquel lado pues andan los surfistas En sus tablas En sus tablas Pues suscríbanse al canal Dejen sus comentarios Esto es algo de De punta de mitad Aquí en la ribera Nayarit No se vayan sin Darle like al video Sin comentar Y si tienen oportunidad Pues visiten Esta playita Ahí están llegando De las Islas Marietas Quiero suponer Son las lanchitas Que van pues a las Islas Marietas Me estaba diciendo Uno de los guías Que Que son dos horas y media De camino La verdad es que Uno de estos días Vamos a Hacer a lo mejor Ese Ese recorrido No sé si son dos horas y media De camino O dos horas y media De estancia No No me dijo Hoy es jueves 21 de Enero Del 2021 Y Pues así está Punta de mitad Está en operaciones Se puede visitar Está abierto Sin ningún problema Con todas las medidas De seguridad Y restricciones Y pues allá se ven Los surfistas Creo que aquí dan Hasta cursos de surf De aquí al lado También se ven Más Surfistas Nos vemos En el próximo video